Es parte de los puntos de acuerdo que un convenio firmado meses atrás entre la organización de la marca y la provincia de Chinche. Dentro de los puntos firmamos algunos puntos en el acuerdo que tiene que ver con el desarrollo productivo, que tiene que ver con modelo de gestión y obviamente también tratamos el tema turístico directamente, en nuestro caso representado por la empresa de la cadena, por su gerente, para buscar la forma de recuperación cultural, histórica y turística y hacer un enlace entre las provincias de Pichincha y el departamento de Cundinamarca. Hoy hemos inaugurado la ruta, la ruta de Manuela Sánchez, la ruta de la libertadora, como un rescate de esos valores culturales, como un rescate histórico de lo que significa Manuela Sánchez y lo que significa la mujer latinoamericana, cuatoriana y colombiana y obviamente también con un aspecto turístico que permita desarrollar las economías locales de los diferentes sitios, en este caso en Colombia y también en nuestro país. Hoy lo hemos hecho ya, una realidad, hemos entregado además a todos los asistentes colombianos el libro que compendia a todos estos objetivos turísticos y esperamos seguir desarrollando los diferentes puntos que estarán concretos en el convenio firmado con el de Novia.